Hola, hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy, como bien dice el título, cumpliría 73 años Camilo Sesto. Falleció justo una semana antes de cumplir sus 73 años. Y bueno, yo he querido recordarlo de esta manera. Por otra parte, también quisiera comentar que en el video que hice de la entrevista a la exnovia de Camilo Sesto, he recibido muchísimos mensajes, pero una cantidad enorme de mensajes muy mal encarados, como se diría aquí en España, con bastante mala leche, y sobre todo me ha extrañado muchísimo que se hayan referido hacia mi persona de esa forma tan despectiva, cuando se trata de gente que no me ha visto ni siquiera una sola vez en su vida, y que inclusive yo nunca he sido una figura pública. Yo nunca me dediqué al show business. Esta es la primera vez que yo me pongo ante una cámara. Empecé hace un año con mi canal. Lo tuve que abandonar por cuestiones de salud. Y apenas lo estoy retomando en esta etapa. Y la gente no sabe nada de mí. Por lo tanto, no me pueden juzgar, y mucho menos por mi aspecto físico. Entonces, realmente, la gente que ha estado ofendiéndome por ser gorda, que la gordura es también una enfermedad. La obesidad es una enfermedad. Y me parece horroroso que haya gente que, a estas alturas, en el año 2019, 19, perdón, en el siglo XXI, todavía hayan, existan buleadores que se dediquen a acosar y a burlarse de las personas que tenemos problemas de obesidad. Me parece increíble que personas que no te conocen de absolutamente nada te puedan juzgar por tu aspecto físico. Pienso que estas personas, es más que evidente, que conocieron a la estrella, conocieron al artista, que nunca conocieran a la persona. Porque si hubieran conocido a la persona, sabrían perfectamente que Camilo, si leyera esos mensajes tan abominables que han dejado, se avergonzaría mucho de ellos. Se me hace terrorífico que la gente pretenda juzgarte por tu aspecto físico y sobre todo bulearte y ver si te lastiman o si te hacen daño. A mí no me hacen ningún daño. Se lo están haciendo ellos mismos porque están perdiendo un tiempo. La vida es muy valiosa. La vida son dos días. Y lo que hay que hacer es disfrutarla. No llenarse de odios y corajes y tantas sañas como estas personas que han dejado estos mensajes. Hubieron otros comentarios sobre muerte también, que nos deseaban la muerte. Hubieron comentarios racistas. No sé desde qué país me escribirían. Pero aquí, en este país, el racismo está penado por la ley. Y así infinidad de cosas que se me hicieron realmente horrorosas. Creo que mostraron la peor parte del ser humano. Sí, y sí, soy gorda. Es verdad. Pero a mí lo gorda se me quita en cuanto me ponga en una dieta estricta. Pero estas personas que han hecho todos estos comentarios, dudo mucho yo que su IQ suba a lo largo de sus vidas. Más bien, yo veo que su IQ irá en decreción a lo largo de sus vidas. Entonces, lo peor que se puede hacer es darles importancia. Es decir, nunca he hecho daño absolutamente a nadie. Y por lo tanto, me siento tranquila, me siento contenta y satisfecha conmigo misma. Y por otra parte, las cosas que han ocurrido entre Camila y mi hermana, ahí se quedaron, entre ellos dos. Los demás no tenemos participación alguna. Es asunto que fue de ellos en su día. Y la relación que ellos llevaban era de ellos, de nadie más en absoluto. Yo solamente les pido a todos los seguidores del canal, porque se están metiendo dentro de los comentarios que me han dejado los seguidores del canal. Entonces, se están metiendo en sus comentarios, porque como ven que no hay respuesta. Como todos los buleadores, los buleadores hacen eso. Buscan molestar y si no encuentran una respuesta, buscan la manera de encontrar respuesta. Y esta gente no la está encontrando. Y no la han encontrado tampoco dentro de los seguidores del canal que han puesto comentarios bonitos. Entonces, yo les pido a los seguidores del canal, por favor, que no respondan a ninguno, a ninguno de esos comentarios. Dejen pasar todos los comentarios. Yo sé que mucha gente de mi canal se sentirá ofendida también, porque hay gente obesa como yo en el canal. No se sientan mal. Yo lo vuelvo a repetir. Los que somos obesos tenemos un gran problema, porque no podemos controlar nuestra obesidad. Y por eso estamos obesos. Pero si nosotros nos lo proponemos y hacemos una dieta muy, muy estricta en la que sufriremos mucho seguramente al principio. Bajaremos de peso, pero estas personas no aumentarán su IQ. Nosotros hemos aumentado de peso, pero también hemos aumentado nuestro IQ a lo largo de nuestras vidas. Esta gente no ha aumentado su IQ, ni lo aumentarán. Al contrario, irá en retroceso. Entonces, de verdad, por favor, les pido, no contesten. Sigan tal cual como están hasta ahora. Que se cansen, que se aburran de escribir lo que les dé la gana. Y si en este video van a poner comentarios malignos, comentarios dolosos, déjenlos pasar. No hagan caso omiso a todo lo que digan. Yo los invito a que veamos qué ingredientes voy a utilizar el día de hoy para hacerle esta tarta al querido Camilo. Y recordarlo en este día donde hubiera cumplido 73 años de vida. Ya no está, lo único que nos queda es recordarlo. Y esta es mi forma de recordarlo. Y este es un pequeño, quizás un último homenaje que le pueda yo hacer. Porque ya le había hecho la paella y bueno, nunca me imaginé que cuando hiciera toda esta cuestión de la paella en poco más de un mes, Camilo ya no estaría con nosotros. Realmente para mí es lamentable porque se pierde una gran estrella y da mucha melancolía porque uno ha vivido momentos con su música y etapas de la vida que ya se fueron. Bueno, entonces, da tristeza. Yo quiero recordarlo de esta forma. Sé que era un gran amante del chocolate. Y bueno, en honor a su canción Fresa Salvaje, así es como he titulado esta tarta que le voy a preparar. Fresa Salvaje. Vamos a ver los ingredientes y luego vamos a elaborar la tarta y la probaremos juntos. Con el papel de horno haremos un círculo del mismo tamaño que la tartera o el molde en el que trabajemos esta tarta, este pastel. Luego, con una servilleta de papel y un poquito de aceite, frotaremos todas las paredes de la tartera para que así no se nos pegue el cheesecake. Luego, colocaremos en la trituradora, si no tienen trituradora, ya lo saben, con un palote o con una bolsa de plástico, lo pueden hacer perfectamente. Así nos tiene que quedar. En este caso, yo he utilizado de estas galletas que tienen una cremita adentro, una cremita blanca. Y lo he triturado con todo y la cremita, así que no voy a utilizar mucha cantidad de mantequilla. La mantequilla la voy a derretir en el microondas y posteriormente la mezclamos muy, muy bien con toda la preparación que hicimos de la galleta triturada y la mantequilla. La colocamos, como siempre se coloca, en la base de la tartera, como ya sabemos que se hace un cheesecake. Yo primero lo hago un poco con la cuchara aliso, pero luego me gusta aplanar bien con el culete de un vaso, porque así no va a estar más alto de un lado que del otro. Como que se puede manejar mejor así con el vaso. Luego limpio bien la tartera, porque como es chocolate, puede manchar el queso. Entonces ahora he lavado unas fresas, las más grandes, y las partiré por la mitad. De cada mitad sacaré una rebanada muy delgadita, como lo verán ahora, y la colocaré en las paredes del molde. Y así cubriré todo el molde. Hay que tratar de que sean más o menos parejas las fresas, por eso escogí las más grandes, y solo la parte de en medio, que así queda un poco más alto y casi llega a cubrir el molde. Lo que es la altura del molde, vaya. Y así es como me ha quedado. Lo llevaré al frigorífico, mientras voy preparando lo que es el cheesecake. Voy a colocar todas las fresas en el vaso triturador, y las dejaré hechas una pulpa, una especie de zumo. Lo voy a triturar por completo. Si no tienen de este brazo triturador, pues con una licuadora. Voy a colocar todas las hojas de gelatina en agua a que se vayan hidratando. Y ahora trabajaremos los quesos. El queso crema y el queso mascarpone. Con un tenedor lo vamos a integrar perfectamente bien. Y posteriormente agregaremos la pulpa de la fresa. Yo la estoy pasando por un colador porque siempre es mejor que evitemos algunas de las semillas. No podremos evitarlas todas, pero algunas sí. Lo vamos a mezclar perfectamente bien, a que se integre todo muy bien. Y ya que lo tengamos bien integrado, agregaremos las cucharadas de extracto de vainilla. Si quieren agregar azúcar, pueden hacerlo. A mí me pareció que la base ya era demasiado dulce y arriba va a llevar una capa de mermelada de fresa. Entonces, por eso solamente le agregué la vainilla. Pero ya esto es al gusto de ustedes y lo pueden probar. Vamos a llevar la crema al microondas a calentar unos cuantos segundos y escurriremos perfectamente bien las hojas de gelatina. Luego las colocaremos en la nata y con el mismo calor se derritirá inmediatamente y lo mezclaremos muy bien con un tenedor para luego incorporarlo a la mezcla que hemos hecho del cheesecake. Ya que tengamos perfectamente bien integrado toda la mezcla, colocaremos en la tartera la mezcla de este cheesecake. Y dejaremos un medio centímetro de espacio arriba para poder poner luego la mermelada. Lo vamos a cubrir con papel film porque en mi caso lo voy a tener 24 horas en el frigorífico y no quiero que absorba olores ni sabores. Yo recomiendo que por lo menos un mínimo de 12 horas esté en el frigorífico. Y esto es lo que me sobró que también lo llevaré al frigorífico. Ahora sí, en mi caso han pasado 24 horas y ya he retirado la tarta del frigorífico. Le retiro el papel film. Ha quedado un poquito marcada por el papel film. No pasa nada porque la cubriremos con la mermelada. Como verán, la mermelada está muy solidificada por lo que tendremos que trabajarla un poco con el tenedor para que se haga un poquito más líquida y podamos cubrir con ella la tarta. Ahora sí, ya una vez bien trabajada la mermelada, la podemos extender sin ningún problema en la superficie de la tarta. La extenderemos bien. Yo utilicé un poquitito más, fue menos del frasco, unos tres cuartas partes del frasco. La extendí perfectamente bien. Y ahora sí la llevaré un par de horas más al frigorífico para que vuelva a solidificar la mermelada y ya la desmoldaremos. Ya han pasado un par de horas y la mermelada ya solidificó lo suficiente como para desmoldar. Yo en este caso utilicé un molde desmontable, entonces es mucho más fácil desmoldar la tarta. La parte de abajo pues me ayudó con una pala de cocina y no tengan miedo porque está muy firme la base gracias a la mantequilla y a la cremita esa blanca que tiene. Ya verán que sale con muchísima facilidad y no se estropea en lo más mínimo. Sí, bravo, bravo. Que se ha desmontado muy bien. Bueno, limpiamos un poquitito porque como es chocolate mancha un poco. Entonces con una servilleta limpiamos muy bien para que tenga un buen aspecto con una servilletita. Y bueno, yo como les había dicho, he reservado unas fresas bonitas de diferentes tamaños. Esta es una fresa grande y le estoy haciendo unos cortes a lo largo a toda la fresa sin llegar a cortar la parte del tallo. Entonces de esta manera podría ser una especie de abanico con la fresa. Ven, de este modo nos queda un precioso abanico de fresa y quedará muy decorativo. Por lo menos a mí me lo parece. No sé, déjenmelo en los comentarios y díganme qué les pareció la decoración de esa tarta. Está muy sencilla, pero bueno, a fin de cuentas es fresa salvaje. Lo que tiene que llevar de decoración pienso yo que son fresas. Con unas fresas más pequeñitas, como voy a colocar en el centro unas velas, pues le hice ahí como un espacio para que pudieran ir ahí las velas. Y la decoré con cuatro fresas grandes alrededor. Aquí la tarta con la que recordaremos el día de hoy. Este canal y todos sus integrantes, sus suscriptores, recordaremos a Camilo en este día, en su 73 aniversario. Puse unas estrellas porque lo que era una estrella, era una estrella con la bandera española porque era una estrella española. Espero que les guste la tarta y yo sé que a Camilo estoy convencida de que le iba a gustar seguramente. Como lo dije anteriormente, era un gran amante del chocolate y por algo se le ocurrió la canción de fresa salvaje. Así que creo que ha sido una buena combinación, hubiera sido acertado para él. Y bueno, pues vamos a soplar las velitas por él, a ver si mis pulmones dan como para ello. Bueno, si vieron, y bueno, vamos a partir el pastel en su honor en este día, en su día. A ver, veamos como, como apaño para cortarlo. Y esta es nuestra tarta de fresa salvaje en el día del cumpleaños de Camilo César. Voy a probarla y les voy a decir qué tal ha quedado esta combinación de chocofresa. No debo de comer mucho dulce, pero, por mi problema de diabetes, pero, está deliciosa y ese trozo sí me lo pienso acabar. Y sé que a Camilo le hubiera encantado esta combinación. Yo les mando todo mi cariño, un beso al cielo, millones de besos hacia el cielo. Y que lo recordaremos y lo tendremos en nuestro corazón toda nuestra vida. Y mientras su música siga sonando, él seguirá en el corazón de todos nuestros hijos. Gracias por todo. Yo les voy a decir. ¡Gracias!